El arquero de Futuro Majes, el Pedregal, Junior Goizueta, está concentrado en hacerse con la victoria en el compromiso que disputen con Esportivo Cariocos. Se ha hecho un gran esfuerzo que ha hecho la dirigencia de Futuro Majes, si bien es cierto hay muchos jugadores que han jugado el año pasado en Saetas, de repente Unión Minas u otros equipos. Y bueno, el adversario también que es el adversario directo que es Cariocos, que también tiene una inversión muy fuerte y muy aparte de eso, gente que tiene trayectoria. Todos nos estamos preparando para el partido que es contra ellos, que es la próxima semana. Ahí es prácticamente donde se va a ver quién va a salir campeón dentro de esta liga. La competitividad en la liga del Pedregal le recuerda mucho la campaña del año pasado, la cual llevó con Saetas de Oro. Como todos saben, cuando hemos estado en Saetas, empezando desde la liga distrital, todos los equipos siempre van a jugar su mundial, como todo el mundo dice, contra el adversario que de repente promete dentro de la liga. Es lo mismo que nos ha sucedido el año pasado, también nos sucede en Pedregal. Todos los equipos dan lo mejor de sí cuando juegan contra nosotros. Y bueno, siempre como he dicho, entrenamos todas las semanas para sacar siempre el resultado y sumar de tres. Y obviamente siempre le damos el respeto debido a todo el equipo con el que nos enfrentemos. Para Goizueta, el grupo de jugadores que iniciaron el proceso, harán un grupo compacto con los nuevos elementos que sumen Futuro Majes. En esta semana se han aferrado al grupo Joao y Manco. Dos piezas que, bueno, si bien todo el mundo sabe que ha jugado en Unión Minas de Orcopampa, han venido a sumar, ¿no? Obviamente, y bueno, el equipo está mejor estructurado. ¡Suscríbete al canal!